El tema que amerita es mucho más importante que mi personalidad. Siga ofendiéndome y siga insultándome. Yo voy a seguir tratando el tema de la causa AMIA. Lamento profundamente que haya caído tan bajo. Con respecto a la palabra... Yo no lo interrumpí, no me interrumpa usted a mí. Yo no lo interrumpí, señor senador. Yo no lo interrumpí. Ahora escuche. Ahora escuche. Ahora escuche. Ahora escuche. Canciller, por favor. La palabra de la Presidenta se está cumpliendo, como siempre. La Presidenta cumple con su palabra. Por eso estamos hoy aquí. Nada se va a llevar adelante si el Honorable Congreso de la Nación no lo aprueba. No hay ningún lugar más importante para ratificar o rechazar. Señor, no me interrumpa porque yo no lo interrumpí, senador. ¿Podría? Senador Morales, lo acabamos de escuchar. Hasta escucho sus insultos. Hasta escucho sus insultos sin interrumpirlo, senador. Lo hemos escuchado, senador, con mucho respeto. Le pedimos el mismo respeto para el canciller. Si quiere la palabra, pida la palabra, le será otorgada. El mismo respeto que tuvimos con usted se lo pedimos para el canciller. La palabra de la Presidenta se cumple, siempre se ha cumplido. Y de esto pueden dar fe los familiares. A ver con qué otra personalidad se han entrevistado más veces que con la Presidenta o con el canciller. Para tratar este tema de la causa AMIA y cómo resolverlo, buscando la verdad y castigando a los culpables. Por eso cuando la Presidenta dice que se va a consultar, cumple con su palabra. Lo estamos haciendo hoy. Lo estamos haciendo hoy. Qué más importante que el Honorable Congreso de la Nación trate este tema. ¿Hay alguna instancia superior a esto? Y que hoy mismo se escuche la palabra de la comunidad. A pesar de que algunos ya han manifestado su voto en contra sin escuchar a la comunidad. Que tal vez tenga algo más para decir. O sea, me llama la atención que diga que no se somete al escrutinio de las víctimas, familiares y comunidad en general. Cuando se lleva al Congreso de la Nación que es el máximo órgano donde podemos debatir este tema. Con respecto a Interpol, pensé que usted ya sabía o había hablado con Interpol sobre las circulares rojas. Pero, no obstante lo cual, y para ilustrarlo, le voy a decir cuáles son los procedimientos relacionados con la circular roja. ¿Ok? Le voy a decir lo que va a decir. Las órdenes de capturas internacionales fueron solicitadas por el doctor Canicova Corral. En relación a la cancelación de las notificaciones rojas en ningún artículo del reglamento de Interpol, se prevé la posibilidad de que alguien que no sea el juez de la causa pueda dejarla sin efecto.